...el seleccionador femenino, Lucas Mondelo... ...esto ya es una tradición, de hacer turismo en los campos... ...es pensado, medido y con gran intención, ya es cierto. ...un grande pero que se le ha visto una buena técnica, ¿no? Sí, es un exterior, es un exterior de juventud, quizás no ha estado... ...esta calidad de estos chavales, triples de siete... ...parece que te ha cambiado el ritmo, pero es capaz incluso de meter una marcha más... ...y cambiar otra vez de ritmo, el tiempo de salto es una línea asequible para estos jugadores... ...y que les hace, ¿por qué no intentes hacer este? ...es un jugador que va muy bien, saca Madrid desde fondo con esa jugada... ...donde los cuatro jugadores que no tienen balones se quedan en... ...tos jugadores luchan por cada posición, también es ilusión, sus ganas están fuera de trabajo... ...aquí no desde fuera, para que no se queden mirando al árbitro ni pidiendo explicaciones, ¿no? ...o bajas a defender o dinámico... ...intrafinal Madrid-Cataluña y bueno, pues incluso vemos que son los mismos entrenadores en este caso... ...tanto en caete como en mini... ...y el rebote es una de sus facetas mejores en los que ha salido mucho... ...que ha empezado a tirar, ha empezado a tirar en buenas posiciones y no le han entrado... ...problemas para el equipo de Madrid... ...haciendo José, pues como son en estos minibás que es muy... ...Martínez tiene el balón, Madrid está atacando, va otra vez en Rodríguez... ...pero bueno, también destacar en la presión, el trabajo de Andrea Rodríguez, el de otro base de Cornellá... ...lo están moviendo muy difícilmente... ...perdidos, es un poco fruto de esta dinámica, ¿no? ...de esta dinámica positiva de un equipo y negativa de otro, da... ...bueno, bueno, pero de momento ya hemos visto las acciones ya más de soltarse el pelo, ¿no? ...tanto como vemos aquí a Rodríguez... ...el balón, pero le cuesta en los cinco contra cinco... ...mueve el balón Muñoz, para Calvo... ...el balón dentro del mercado personal... ...David Penas ha llevado por delante a su rival y ha cometido falta personal... ...quedan tres minutos para el final de... ...que estamos dando experiencias a nivel nacional en diferentes torneos... ...donde de manera notable y hay que estar muy agradecido... ...organizar desde torneos reseñados... ...delaterales contra Calvo, Calvo siquiera está subido bien el balón... ...lo está intentando desbordar y está corriendo el contraataque... ...que ha metido ya varias... ...hasta ya el público del pabellón de Bahía Sur... ...el público de Cataluña... ...salta a batirle, pero hemos competido en finales de mundiales... ...en categorías de formación... ...yo te digo, en europeos, somos el número uno del ranking... ...Cataluña está jugando muy cómoda... ...están jugando con dos, tres pases sin abusar de bote... ...encontrando al hombre libre... ...están jugando muy fácil, está haciendo muchísimo... ...no son estrellas y les entrevistan... ...siempre todos ellos tienen recuerdos... ...que a estas edades el tiro libre lo tiene muy trabajado... ...¿no? que es verdad que es un tiro que se... ...de la línea blanca de... ...tambás, como se ve bien, es curioso... ...pero de manera natural se están levantando esto muy lejos... ...lo que hemos visto a Diego es una acción de fuerza... ...si antes hablábamos del catalán... ...como el jugador de fuerza de Cataluña... ...el once, siendo más o menos más... ...se van a vaciar... ...no van a tener tanto nivel al fallo... ...si van a buscar el acierto... ...y esto hace que sea muy divertido... ...a veces para los entrenadores algo estresante... ...si ahora tenemos en Madrid a un base como Iván Martínez... ...que hemos visto antes que ha conseguido Cataluña... ...tenemos en pista al número 10 de Madrid... ...un jugador que ha llamado la atención... ...a estos primeros partidos, ¿no? ...el 7 Calvo... ...es un partido en este tercero cuarto... ...a falta de cinco minutos para el final de este cuarto... ...Calvo deja el balón para arriba y para afuera... ...intentan el uno contra uno... ...no lo consigue, sigue moviendo el balón... ...por lo menos es el más divertido, seguro... ...son niños que son muy creativos... ...son niños que tienen mucho maloncesto... ...a pesar de su corta edad... ...y son niños que no están faltando... ...se ayudan a sus compañeros... ...Madres ataca... ...con el marcador en contra... ...15-9, faltan cuatro minutos... ...37 segundos para el final del segundo sexto... ...el balón ha entrado dentro para Aquino... ...Martínez desde fuera... ...intenta la penetración... ...no encuentra nada ningún compañero... ...buena visión de fuego... ...se les queda, bueno a los que llegan... ...y a los que no llegan, seguro... ...porque son experiencias deportivas... ...y experiencias personales... ...convivir durante cinco días... ...tú la primera vez que sales de casa... ...recuerdo... ...Sérgio Rodríguez que vino un año... ...aquí a San Fernando porque... ...es del ritmo de fuego, ¿no? ...sí, la reglamentación preserva sobre todo la formación... ...una pasada para un jabón de prisa de esta edad... ...es una gran experiencia... ...como todo en la vida... ...la primera... ...Cataluña, Cataluña con el balón... ...ataca... ...ataca por el lado derecho... ...está Eduard Nogués... ...sacan el balón... ...penetración... ...buena ganas... ...y probablemente Canarias... ...esigió mucho menos ayer a Cataluña... ...que Andalucía a Madrid... ...y eso ha marcado esta final... ...y ese cruce vino dado también... ...de Félix, hermano del jugador de... ...sí, de Llobregat... ...huele en plata, ese señor... ...es un jugador muy creativo... ...el jugador que venga... ...y se nota que vemos... ...cómo es capaz de esbordar... ...por acciones técnicas... ...el tema que tiene Ruy de Félix... ...esta García otra vez intentando chocar... ...este lo ha ganado, este choque... ...es muy meritorio estas edades... ...Cataluña con el balón... ...marca jugada... ...Rubín de Félix... ...14-9 para los catalanes... ...buena entrada Rubín... ...que en cualquier momento... ...puede tardar de esbordar... ...cómo tirar... ...cómo lo acaban de hacer... ...ahí vemos... ...y luego ya el... ...el vedano que es el... ...el trimestre... ...un poco de las... ...de las elecciones... ...no, de las elecciones... ...seguro que es donde servirá... ...para... ...para el futuro... ...Cataluña a Dassel que ataca... ...intento de... ...seguro que las han preparado... ...y seguro que las tienen en la cabeza... ...triple desde la esquina... ...a desbordar... ...ahí llega el balón... ...al interior de García... ...buena respuesta... ...ha robado... ...ha robado Alex Rubín de Félix... ...el balón para... ...intento de triples... ...de más de 8 metros... ...triple en el último... ...el balón espada... ...Cataluña que sale... ...el contraataque... ...legan 5 minutos... ...se queda solo desde la esquina... ...y esta meta... ...caneza da confianza al equipo... ...entonces se aprietan más... ...en defensa... ...buenos minutos... ...de Cataluña... ...no un intento de 3... ...y más a estas edades... ...ha fallado Madrid... ...ha fallado Juan Núñez... ...su intento de canasta... ...y sigue siendo Nogué... ...suelto contra 5... ...Adrián García... ...muy lejos de lado... ...ahí no hace daño... ...intenta percutir... ...ha intentado percutir... ...pero la ha defendido bien... ...Económicas... ...que se concentra también... ...durante 5 días... ...que dan Clínic... ...a altas horas de la madrugada... ...de 1.50... ...sigue dominando Cataluña... ...pero Madrid está jugando bien... ...este cuarto... ...está... ...al final es algo positivo... ...los padres... ...eso sí... ...que los consejos... ...los del entrenador... ...pero que los padres les apoyan... ...lo va a necesitar... ...se ha sido paradigmática... ...esta primera jugada... ...el balón para... ...para el sete... ...y... ...y no es leal... ...lea... ...perdido el balón... ...ha ido al... ...al campo contrario... ...pero que ha tenido... ...el balón... ...ponetración por la de... ...de... ...Madrid... ...ha intentado defender... ...con dos contra unos... ...pero... ...entrada ganasta... ...que... ...y también es fruto... ...de esta gente... ...no... ...que... ...que juega uno o dos campeonatos... ...una chica en Extremadura... ...que...